Junto a los rituales de iniciación, asiento y funerarios, la adivinación es uno de los pilares más fuertes en la práctica de la santería. Los principales sistemas adivinatorios de la santería son el oráculo del oví, o coco, el dilagún, el caracol y el tablero de Ifá. Este último es considerado el de mayor categoría, ya que parte de los oráculos del babalao. El babalao es el que posee mayor poder de renal en su condición de divino mayor, ya que posee los atributos otorgados por Orula, que es el dios de la adivinación, para las prácticas de los rituales adivinatorios. Las santeras y los santeros también tienen acceso a la adivinación a través del coco o los caracoles. Hoy vamos a estar hablando sobre la adivinación en la santería. Bienvenidos. Oráculos y caracoles En el oráculo del coco es cuando el babalocha, padre de santo, usa el oráculo de oví, toma un coco seco entre sus manos y lo bendice delante de todos los santos. Lo parte y lo tira en el suelo hasta que suelta los trozos, los cuales se toman o pellizcan para hacer oví, picutí, ofrecido a los orichas en el suelo a la vez que se va diciendo un rezo. Arreglados los cuatro abinus, se invoca al dios supremo, a la corte celestial, al sol, a los muertos y a todas las deidades. El él le da y orichas protectores del sacerdote o sacerdotisa. Se presenta en la cabeza, pecho, manos, hombros, rodillas y pies. Del consultado se hace llamar al santo cabecera del sacerdote y se ruega. A través de su irradiación, el coco hable la palabra del muerto. Tirándose los cuatro abinus al suelo, se mira para descifrar el oráculo según la forma en que cayeron. Oráculo del Dílago Se trata de caracoles marinos, usadas como piezas de oráculo en la regla de ocha. Allí es el nombre que tiene cada caracol por separado. Dílago es el nombre que se le da al juego de los dieciséis caracoles, formando una mano de ubatará. Los dieciséis ayes deben estar defondados en el caparazón. Este arreglo es indispensable para que caigan y se sostengan boca arriba. Oráculo del Babalao La iniciación en el IFA es muy diferente en muchos aspectos a los de santeras o santeros. Las mujeres no pueden pertenecer a este grupo de religiosos. Está delimitado para hombres muy seleccionados. Y si se es muy antiguo en la orden y con mucha experiencia, Iaxé se llama Oluo. Los Babalaos no utilizan el oráculo del Dílago para sus necesidades tienen el oráculo de Cuele. Y el DAT de IFA. Y su registro es el último recurso para tener seguridad en todo oráculo de la regla de Ocha. La cadeneta de Cuele es la que utilizará el Babalao para consultar a quienes asistan a registrarse. Y existen letras que el sacerdote lleva a interpretación. La cadeneta de Cuele. La cadeneta de Cuele. La cadeneta de Cuele. La cadeneta de Cuele. La cadeneta de Cuele.